Tenemos a César aquí porque estaba de vacaciones, qué suerte, y llevamos ya un tiempito intentándolo y este año por fin lo hemos conseguido. Se ha acercado hoy desde Gijón para compartir con nosotras este espacio. Y nada, pensamos, aunque el libro y el planteamiento es el inicio desde 2015, ha tenido trayectoria desde entonces el que hizo el libro que ha escrito de Capitalismo Canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura. Pero siempre nos ha parecido, desde que tenemos conciencia de él, un planteamiento muy interesante de esa evolución que ha podido tener el capitalismo y cómo se refleja. Él mismo dice, desde una perspectiva personal, es desde la que lo ha escrito, pero que probablemente en muchos casos podamos sentirnos identificadas. Y nada, sin más, yo voy a hacer una mini presentación, contaros un poquito de la trayectoria de César. Y nada, ya queda aquí él y, por supuesto, como siempre, después abriremos un espacio para la conversación y para compartir y en el que, bueno, pues nada, si tenemos preguntas o alguna cuestión que plantear. Vale, bueno, César es filósofo, doctora de filosofía, sociólogo y ensayista y actualmente trabaja como profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en varias carreras universitarias, ¿verdad?, dando clases. Bueno, fue profesor asociado de la Universidad Carlos III y profesor invitado en la Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador del colectivo de intervención cultural La Dinamo, que editaba una revista del mismo nombre. También ha estado involucrado en proyectos culturales, ¿no?, como del Círculo de Bellas Artes de Madrid, del 2003 al 2012, y ha editado libros de teóricos como Walter Benjamin o Karl Polanyi y ha hecho recopilaciones también de textos de Karl Marx. También colabora en diversas publicaciones con artículos sobre epistemología o, bueno, crítica cultural también, crítica literaria, y entre sus obras más destacadas, bueno, se encuentran la primera con la que te lanzo un poco más al conocimiento de todo el mundo, de Sociofobia, con la editorial Capitán Swin, Capitalismo Canalla, que es un poco en torno a lo que va a girar hoy este encuentro, y en bruto una reivindicación del materialismo histórico y ya de las últimas publicaciones con Icaria, Los Bienes Comunes, que es una conversación con Joan Subirats en torno a este tema, a sus pros, contras o en el discurso público, de qué manera hay que plantearlo, ¿no? Y nada, pues lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí y adelante todo tu tiempo. Bueno, pues muchas gracias a la vorágine por invitarme, es un honor, y también a todas y a todos por venir hoy en plenas navidades, ¿no?, que a mí también me ha impresionado, ¿no?, ver a tanta gente hoy aquí. Y estaba pensando, porque la verdad es que estoy, ya, ¿no?, como ahora empezamos muy pronto las clases, a principios de septiembre, estoy un poco harto de oírme, llevo ya cuatro meses oyéndome hablar, ¿no?, entonces me estaba pensando que contar hoy, y sobre todo voy a intentar ser breve, no rodearme mucho para que tengamos la ocasión de discutir un poco, de hablar, ¿no? Y pensando ayer en lo que iba a decir, pues me acordé de una cosa, la escribí en Twitter, porque uso mucho Twitter para eso, ¿no?, para si me van ocurriendo ideas o como una especie de cuaderno de apuntes, y me acordé de una cosa que le habían pasado a unos amigos de unos amigos, que es que en estas fechas, pues habían decidido que era el momento de decirles la verdad sobre los reyes magos a sus hijos, y así lo hicieron, ¿no?, les contaron la verdad sobre los reyes magos. Y entonces lo que pasó es que sus hijos eran demasiado pequeños, ¿no?, pues no sé, tendría tres años, así, de forma tal que se les olvidó. Y al año siguiente, ¿no?, pues llegaban las navidades y hicieron su carta a los reyes magos, como todos los años, por supuesto, sin darse por enterado, ¿no? Y entonces yo puse, bueno, pues es un poco lo que nos pasa a los adultos con la democracia representativa, ¿no?, o sea, pues que también hacemos nuestra carta a los reyes magos cada cuatro años y luego se nos olvida, ¿no?, la decepción. Y, bueno, pues a mucha gente, ¿no?, de repente empezaron a retuitearlo y tal, pensando que era, he visto los comentarios, todo el mundo ha entendido que era una crítica a la democracia representativa, una especie de grito anarquista, ¿no?, contrario al parlamentarismo y tal. O sea, en realidad era un elogio de los reyes magos, es verdad que creo que no lo expliqué bien, ¿no?, o sea, un elogio de las ficciones, o sea, justamente esos niños entendieron muy bien que las, ¿no?, que las ficciones no son ni verdad ni mentira, son otra cosa, ¿no?, y que son muy importantes porque son capaces de hacer cosas, ¿no?, las ficciones cambian las cosas. A veces para bien, como el caso de Papá Noel y Reyes Magos, y a veces para mal, ¿no?, y yo creo que justamente estamos viviendo un momento extraño, ¿no?, en el que estamos intentando librarnos de algunas de esas ficciones que cambian las cosas para mal, y desde 2008 a mí me parece que eso es lo que en parte está pasando, ¿no?, a veces surgen otras ficciones que cambian las cosas para peor, ¿no?, pero desde luego creo que hemos vivido, hasta cierto punto, ¿no?, un proceso colectivo de esclarecimiento de cierto tipo de ficciones. Y eso es lo que he intentado un poco también con este libro, usar unas ficciones para esclarecer otras. Voy a intentar contaros un par de anécdotas así muy desordenadas para que se entienda esto un poco mejor, ¿no? Hace unos años, al poco de que se atara la crisis de la subprime, leí un artículo que hablaba de, en ese artículo se decía, ¿no?, la verdad es que no sé si es verdad, ¿no?, que era el único individuo al que en Estados Unidos se había declarado legalmente responsable de cometer fraude durante el periodo previo a la crisis financiera de 2008, o sea, como el único condenado por la subprime. Ya digo, no estoy muy seguro que sea verdad, pero bueno, era lo que se decía en este artículo de periódico, ¿no? Y la gracia es que era un economista que había diseñado un producto financiero fraudulento, pues con el que había fraudado, pues no sé, había robado con mil millones de dólares o un disparate así a través de un fondo de inversión, ¿no? Y entonces, en el juicio en el que fue condenado, era muy interesante que salían a la luz los e-mails que se mandaba con una novia que tenía, ¿no? Y tenía aquí una cita literal porque es realmente increíble, ¿no?, porque tiene como mucha vena poética, ¿no?, dice así, ¿no? Cuando pienso que tengo alguna responsabilidad en la creación de este producto, que, por cierto, es un producto de pura masturbación intelectual, el tipo de cosas que inventas diciéndote a ti mismo, bien, ¿y qué si nosotros creamos una cosa que no tiene propósito, que es absolutamente conceptual y muy teórica, y que nadie sabe cómo fijar un precio? Bueno, pues cuando lo veo, me enferma el corazón verlo abatido en pleno vuelo, ¿no? Está hablando de un fondo de inversión, pero parece que está hablando de sus versos inmortales, ¿no?, o algo parecido. Pero lo interesante, ¿no?, no son la prosa infame de este tipo despreciable, por otro lado, ¿no?, sino que, bueno, podéis pensar, ¿no?, que este tipo fue repudiado por los economistas serios del mundo académico, ¿no?, esas personas respetables y tal. No, la verdad es que no fue así. De hecho, poco después de ser condenado, la Universidad de Chicago, ya sabéis, una de las más importantes del mundo en economía, ¿no?, lo contrató para impartir una asignatura de análisis económico, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no?, porque saca la luz hasta qué punto vivimos en un mundo completamente dominado por cierto tipo de ficciones, ¿no?, y un tipo de ficciones que se parece mucho a la literatura picaresca. Vivimos en un mundo dominado por buscavidas, por canallas, por auténticos delincuentes, ¿verdad? Lo que para que, bueno, como llevan traje de Armani, se nota menos. Yo recuerdo que hace unos años estuve de viaje por Alemania y le preguntaba a un amigo alemán, bueno, aquí, o sea, porque era cuando estaban estallando en España, pues, un montón de casos de corrupción, y aquí corrupción y tal, no tiene ese carácter, ¿no?, tan sistémico como en España, ¿no? No, no, me decía el no, yo creo que aquí no, ¿no? Y al mes siguiente le llamé, ¿no?, muerto de risa, porque fue cuando estalló todo el escándalo de Volkswagen, ¿no? Cuando ves al presidente de Volkswagen que se comporta como un chaval de barrio que truca el motor de su, ¿no?, de su coche para pasarle ITV, pero la diferencia es, ¿no?, que es para robar miles de millones de euros, ¿no? Pero yo creo que es una idea poderosa, ¿no?, esa de que las élites financieras son auténticos trileros, o sea, profesionales de último piramidal, y realmente el caso español es espeluznante, ¿no?, o sea, si uno hace un repaso de la situación de las élites políticas y económicas, ¿no?, desde la familia real, la princesa y su compiyogi, ¿no?, acusados de no sé cuántos delitos de todo tipo, un director del FMI directamente en la cárcel, ¿no?, uno de los directores, el presidente de uno de los bancos más importantes de España, como era Bankia, ¿no?, acusado y finalmente suicidado, o sea, es una cosa realmente impresionante, ¿no?, o sea, dudo que haya un grupo demográfico con tales tasas de delincuencia, ¿no?, y en general mala vida, ¿no?, y falta de honradez, ¿no?, pero sobre todo yo creo que lo interesante es que este no es exactamente un problema moral, quiero creer que no es así, ¿no?, sino que es una tendencia endógena del capitalismo, o sea, seguramente hay, y me consta de hecho que es así, hay empresarios que no sucumben a esto, ¿no?, que no se dejan arrastrar por esta especie de degradación canallesca, pero es algo que exige mucha resistencia. Recuerdo, por ejemplo, un impresor, un impresor que tenía una imprenta y tal, y conocía y decía, mira, yo es que, o sea, los beneficios de una empresa, pues yo calculo para que estén entre el 10 y el 14%, ¿no?, o sea, sumo todos los costes y tal, y añado un 10 y un 14% de beneficios. Pues es que, a partir de ahí, eso es narcotráfico, o sea, eso no es una empresa, ¿no?, eso es narcotráfico, y tenía razón, seguramente, ¿no?, pero claro, eso es ser un héroe moral, ¿no?, y como decía Brecht, un sistema en el que para ser buenos se nos exige ser héroes morales, es un sistema básicamente enfermo, pero esa enfermedad, digamos, que está tan difundida a través de ese conjunto de ficciones canallésticas, que ha llegado a dominar nuestra vida, ¿no?, así que yo creo que es muy importante que busquemos otras ficciones, ¿no?, otras ficciones que nos permitan, que disparen nuestra imaginación política, que nos ayuden a pensar alternativas, y eso es lo que he hecho para hoy. Os quería contar el argumento de una novela que se me ha ocurrido, a mí me gusta mucho la novela negra, entonces he pensado que podía estar bien así en tono navideño, para que no sea esto tan teórico y tan formal, contaros una, eso es cortito el resumen, ¿vale?, de una novela que se me ha ocurrido. Es una novela negra ambientada en Alemania, empieza en un pueblo que hay cerca de, un pueblo residencial de gente acaudalada, que hay cerca de Frankfurt, a unos 20 kilómetros, y empieza una mañana de noviembre de 1989, o sea, poco después de que cayera el muro de Berlín, en 1989, ¿sí? Entonces, imaginaos como si fuera una película o una serie de televisión, ¿vale?, en el primer capítulo de mi novela empieza con un hombre muy rico, saliendo de su chalé de este pueblo, en su coche blindado, porque es un tipo muy rico, seguido de otro coche donde viaja su escolta, como no es alemán, lo voy a llamar Herrhausen, que suena que es muy germánico, ¿no?, y entonces, cuando apenas ha recorrido unos metros, se produce una fuerte explosión, y el coche de este tipo, el Herrhausen, resulta muy afectado por esa explosión, por esa bomba que ha estallado y que estaba instalada en una bicicleta que había en el camino, pero solo muere esta persona, Herrhausen, ni su chofer, ni su escolta, ¿no? Inmediatamente, no sé muy bien cómo, no lo he pensado, pero se va a saber que Herrhausen era el presidente del Deutsche Bank, ¿no?, y un tipo muy influyente en la economía de la República Federal de Alemania, y entonces, en ese momento, pues, la policía emitirá un comunicado, que será muy escueto, por supuesto, para que sea sospechoso, ¿no?, como pasan siempre las novelas negras, y dirá ese comunicado que la bomba era de fabricación casera y se atribuirá el atentado pensado a la fracción del Ejército Rojo, la RAF, que era un grupo terrorista que todavía operaba en aquellos años en Alemania, ¿no? Por supuesto, para que la cosa tenga un poco de intriga, pues, algunos periodistas en la rueda de prensa van a dudar, ¿no?, de la versión policial, pero, porque, bueno, pues, la potencia, ¿no?, de esa explosión, y era un coche blindado, ¿no?, y lo ha conseguido atravesar, pues, no parece coincidir con la idea de una bomba casera, nadie ha reivindicado el atentado, se va a saber, ¿no?, pues, entonces, ¿por qué demonios se le atribuye a la RAF, no?, bueno, se quedará así que todo un poco en entredicho, la versión policial. Entonces, hasta ahí, ahí terminará el primer capítulo, ¿no?, y el segundo, solo tengo dos, pero el segundo empezará en la sede de un periódico, donde un periodista de la sección de finanzas de un importante diario alemán recibirá un sobre anónimo, por supuesto, que tendrá dos documentos relacionados con la muerte de este banquero, ¿no?, pues, es un tipo especializado en finanzas, no sabe nada de atentados, ni de bomba, ni nada, así que está a punto de mandarlo a sus compañeros de sucesos, pero, esta cosa que siempre pasa en las pelis, ¿no?, en el último momento le puede la curiosidad, ahí es su perdición, y echa un vistazo a los documentos, ¿no?, y el primer documento es un informe policial que explica que la bomba, efectivamente, no es un artefacto casero, sino algo muy sofisticado, ¿no?, que había sido elaborado por un profesional con toda seguridad, y el segundo documento, más interesante, es el borrador de un discurso que este banquero tendría que dar en Nueva York apenas unos días después de que le asesinaran, es un documento muy técnico, financiero, donde se establecen las líneas generales para la creación de un banco de desarrollo en Polonia, acordaros, es 1989, acaba de caer el muro de Berlín, ¿no?, es un banco diseñado a imagen y semejanza del Instituto de Crédito para la Reconstrucción, que sabéis que fue la institución financiera, que desempeñó un papel muy importante en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, entonces el objetivo de ese banco, que estaría financiado con fondos occidentales, sería que Polonia hiciera una transición suave a la economía de mercado, ¿no?, y así pudiera desarrollar un estado de bienestar sólido, ¿no? Entonces el periodista se da cuenta de que tiene entre manos, pues eso, una bomba política, ¿no?, con aquellos documentos, y empieza a investigar, ¿no? Y no tengo ni idea cómo sigue, hasta ahí llegan mis dos capítulos, ¿no? La gracia es que la mayor parte de esto pasó de verdad, la mayor parte de esto pasó de verdad. Alfred Hedthausen realmente era el presidente del Deutsche Bank, no tengo la menor idea de quién lo mató, casi seguro que no fue la RAF, parece ser que solo todos los especialistas están seguros, los informes de la bomba que lo mató no eran secretos, ni mucho menos, no tengo ni idea si la policía quería ocultarlos, pero vamos, se conocen de sobra, y su discurso en Nueva York tampoco era secreto, pero es real, o sea, eso existió. Lo interesante es que ese atentado, que a día de hoy no se sabe quién lo cometió, fue un hito importante en la historia europea, que realmente contribuyó, no sabemos hasta qué punto, contribuyó a cegar una posibilidad que tal vez hubiese reconfigurado la economía global y la política global, ¿no? En esos momentos, durante el derrumbe del bloque soviético, se barajó muy en serio en la Unión Europea, muy en serio, sobre todo en Francia y en Alemania, la idea de un plan Marshall para el este de Europa. Un plan Marshall, que también con la contribución de Rusia, pues permitiera que esos países se incorporaran a la economía de mercado en condiciones no de recesión económica, sino de recuperación económica, ¿no? Algo así habría alterado completamente el modelo de Unión Europea que conocemos hoy, completamente, completamente, ¿no? Pero sobre todo hubiera alterado la capacidad de influencia norteamericana en todo el mundo, o sea, pensad que en ese momento, igual que ahora, la economía europea, la economía de la Unión Europea era la principal economía de todo el mundo, ¿no? Bueno, como sabéis, lo que pasó fue exactamente lo contrario, ¿no? O sea, la unificación alemana fue el inicio de una terapia de shock a nivel continental, ¿no? Que arrasó la periferia del este de Europa y que finalmente, pues, nos ha llegado a los países mediterráneos, empezando por Grecia y siguiendo por España, Portugal, ¿no? Esa es nuestra realidad, la que vivimos hoy desgraciadamente, pero es importante tener presente que no fue inevitable, ¿no? Que fue el resultado de decisiones históricas contingentes que podrían haber sido de otra manera, ¿no? Y nos cuesta muchísimo hacer ese ejercicio crítico, nos cuesta muchísimo, porque todo nuestro entorno ideológico está diseñado para pensar que lo que hay, ¿no? Que esta facticidad presente es lo único que puede haber. Es lo único que puede haber. Por eso me parece muy útil pensarlo como ficción, lo que pasó, ¿no? Porque nos damos cuenta de que algunos sucesos posibles que quedaron enterrados en el pasado habrían vías que tal vez hoy se puedan recuperar o no, pero en cualquier caso son distintas a lo que ahora tenemos, ¿no? Que no todas las opciones están dadas, como nos dicen una y otra vez, ¿no? Que lo que hay no es lo único que puede haber. A veces hago un ejercicio muy tonto en clase. Yo doy clase ya a chavales de primero que nacieron en el 2000. Da mucho vértigo, ¿sí? A veces es un fenómeno que va peor, ¿no? Son más jóvenes y yo más viejo. Pero realmente, por ejemplo, algo que los mayores todavía no nos acordamos, ¿no? Es preguntarles por empresas públicas, ¿no? Entonces tú les explicas que Telefónica, ¿no? Que en este país había una empresa de telefonía pública, ¿no? Que no te llamaba a las 10 de la noche para ofrecerte un servicio que no necesitabas y alucinan, ¿no? O sea, les cuesta mucho creerlo, ¿no? Entonces a veces hacemos una serie de todas las empresas públicas que había, ¿no? Lo pongo como ejercicio en clase y es realmente muy impresionante porque les suena a ciencia ficción o a ficción como si les estuviesen contando una novela, ¿no? Y yo creo que para eso la, insisto, ¿no? La literatura, la ficción es útil, ¿no? Desde ese punto de vista. A lo mejor no tanto la literatura de denuncia o la literatura crítica sino esa que nos muestra que la realidad no es un paisaje mineral, ¿no? Nuestra realidad social, nuestra realidad política sino un magma, un magma en evolución, ¿no? Que tras nuestra apariencia de normalidad pues hay de todo. Pesadillas, ¿no? Últimamente tenemos unas cuantas, ¿no? Que están apareciendo pero también posibilidades ocultas, caminos que parecen cegados que de repente se reabren, ¿no? Yo a veces cuando me acerco para la Facultad de Economía y no es algo que haga mucho, ¿no? Veo a mis colegas de allá sobre todo a los más ortodoxos un poco como si fueran entibadores, ¿no? Estos de las minas, ¿no? Que van cogiendo pedazos inconexos de realidad para construir una especie de fantasía matematiforme completamente lisérgica, ¿no? Que va de alguna forma apuntalando un orden social que se va desmoronando, ¿no? Como en esas pelis de catástrofes donde van corriendo los héroes mientras se desmorona el túnel, ¿no? A medida que van corriendo, corriendo, corriendo pues estos son como los intibadores que van delante de ellos intentando, ¿no? Aguantar un metro más, un metro más, un metro más, ¿no? Y a veces, no sé, yo pienso que lo que necesitamos es hacer un poco de lo contrario, ¿no? De arqueólogos o de poceros no sabría decirlo, ¿no? Para buscar fragmentos de lo que pudo ser y de lo que tal vez hoy pueda volver a ser, ¿no? Fragmentos sí, en parte reales en parte imaginados con los que reconstruir, ¿no? Procesos diferentes que han quedado sepultados en este medio ambiente completamente lisérgico que es el capitalismo contemporáneo, ¿no? Y a mí yo con esto soy muy pesado llevo muchos años diciéndolo pero voy a seguir diciéndolo muchos más, ¿no? Porque yo creo que tenemos que no tener miedo a ser pesados, ¿no? Con esta idea de que la ideología dominante con ese aspecto de pragmatismo, ¿no? De personas de orden es un ensueño fantasioso, ¿no? Es una cosa completamente demencial delirante, ¿no? O sea, quienes viven en un mundo de fantasía son justamente esas personas que creen que lo que tenemos es todo lo que puede haber, ¿no? Quienes creen que el capitalismo financiero durará miles de años, ¿no? Y está aquí ya para siempre que podemos afrontar la crisis ecosocial cerrando los ojos, ¿no? Y diciendo que hay a Chucho que no te escucho, ¿no? Esa es la gente que vive en un medio ambiente completamente lisérgico, ¿no? Quienes creen que se puede hablar de crecimiento y de recuperación económica yo no paro de oír hablar de recuperación económica es una cosa muy, muy loca o sea, muy, muy loca pero a mi alrededor gente muy cercana, ¿no? Bueno, ahora que se ha recuperado la economía vivimos en un país donde el 30% de los niños están en riesgo de pobreza donde la mitad de las familias monoparentales viven en riesgo de pobreza, ¿no? Este es el país de la recuperación económica yo creo que la gente que dice eso es la gente que vive en un mundo de fantasía, ¿no? Y son esos mismos que por supuesto negaban que hubiera ninguna bruja inmobiliaria y lo que ahora pretenden también decirnos cómo salir desde el desaguisado que ellos mismos han creado, ¿no? O sea, de verdad que creo que tenemos que perder el miedo a ser pesados con esa idea, ¿no? O sea, a enfrentarnos a la gente que dice que abaratando el despido se generará empleo a la idea de que bajando los impuestos a los más ricos se reactivará la economía son locuras o sea, son delirios auténticos delirios, ¿verdad? O sea, son locuras sistemáticas que se enfrentan al sentido común o sea, no hay que saber nada de economía para darse cuenta que eso es un completo disparate o sea, que hay que perder completamente el contacto con la realidad para mantener esa clase de ideas, ¿no? Porque en última instancia atentan contra la vida misma, ¿no? Dejadme contaros otro cuento para explicar esto, ¿no? Es otro cuento que se me ha ocurrido esto no es una novela es un cuento así que es más corto perdón, de la lata aquí cautivos para explicar esta idea, ¿no? En este caso el protagonista es un treintañero estadounidense no alemán de clase alta que se llama Patrick es una especie de hipster anarcoliberal un tipo malote ha sido jugador profesional de póker es ingeniero de software en Google por supuesto le interesan las artes marciales ¿no? están muy cachas claro además se da la casualidad de que este tipo Patrick por si fuera poco desagradable además es nieto de un premio Nobel de Economía que a su vez fue un importante asesor de un dictador genocida latinoamericano pensé que a lo mejor Patrick también podía ser el sobrino de un guitarrista de una banda de heavy metal pero me parece ya un pelín excesivo o sea ya es un poco va a ser una leyenda urbana que circulará a su alrededor porque ya es un poco demasiado bueno el cuento en cualquier caso se inicia cuando este tipo Patrick funda una empresa que se llama Instituto Sistet cuyo objetivo es crear en alta mar un archipiélago de pequeñas islas artificiales completamente autónomas que operarán completamente según una lógica mercantil o sea es decir son lugares donde no hay deliberación política es solo una oferta puramente mercantil la que regula todas las leyes de esos microestados las empresas se encargarán de todas las tareas del estado incluyendo la ley el orden la justicia todos y entonces claro lo que pasará en esos archipiélagos es que la ley de la oferta y la demanda va a regular los incrementos de población así que porque va a ser muy fácil cambiar de estado si no te gusta un estado te vas a otra isla diferente igual que es como cambiar de compañía de teléfono así que si el gobierno de una isla promueve una ley que no te gusta yo que sé la ley mordaza te vas a una isla donde no haya ley mordaza y ya está entonces los gobiernos tendrán que competir por los habitantes promulgando leyes lo más competitivas posibles y los estados ineficaces desaparecerán porque no tendrán súbditos que quieran vivir allí en mi cuento será un proyecto financiado con generosas donaciones de millonarios narcoliberales de Silicon Valley vendrá una donación muy generosa del propietario de un sistema de pago telemático que ya había puesto en marcha un sistema de becas para premiar a los jóvenes que abandonan la universidad para montar empresas y el plan comenzaría con la instalación de un prototipo en la bahía de San Francisco unas cuantas millas mar adentro bueno como sabéis todo esto de nuevo no es ningún cuento es rigurosamente real el protagonista es Patrick Friedman que es el nieto de Milton Friedman es un tipo bastante desagradable efectivamente a veces se ha dicho por cierto también que es el sobrino del guitarrista de Megadez pero no es verdad es una leyenda urbana y el proyecto de fabricación de islas anarcoliberales existió realmente estuvo financiado por Peter Thiel el fundador de Paypal y fue un proyecto muy vinculado a las corrientes transhumanistas como sabéis muy vigorosas entre las élites globales más tecnofílicas la gracia del asunto es que en realidad todos esos delirios transhumanistas que proliferan en el entorno de Silicon Valley y en Google como sabéis son una especie de autoparodia son gente con un punto ridículo pero que son una autoparodia anfetamínica muy loca de lo que es nuestro capitalismo más convencional la gracia es que el capitalismo siempre ha sido transhumanista siempre ha tentado contra la vida siempre ha vulnerado los límites de nuestra especie para empezar los límites ecológicos no sé si os acordáis de las últimas páginas de Fausto del Fausto de Goethe en el que Fausto después de viajar en el tiempo ganar muchísimo dinero experimentar toda clase de placeres de todo tipo y tal al final decide que la manera de expandir los límites de la experiencia pues es montar algo bastante parecido a una fábrica una especie de astilleros donde va transformando el terreno y se hace una especie de diques o sea que después de haber hecho todo eso y pactar con el diablo acaba montando algo bastante parecido a construcciones y contratas y algo de verdad hay ahí porque los cuatro diques que monta Fausto comparado con el fracking o sea eso es una broma comparado con Florentino Pérez Fausto es un aficionado pero sobre todo el capitalismo también ha subvertido siempre nuestros límites internos como especie por ejemplo es muy interesante lo extendido que está el insomnio en nuestra sociedad en nuestra sociedad no os lo habéis dado cuenta en el último siglo hay muchísimas muchísimas novelas y poemas que hablan del insomnio muchísimas una enorme cantidad en cambio en la literatura clásica está llena de siestas más bien está llena de pastores a los que les entra el sueño y se quedan dormidos como recitos de oro en la cabaña o como disé o has llegado dormido y le abren el odre de los vientos y es muy interesante porque en la literatura clásica prácticamente solo existe el insomnio erótico en cambio en la nuestra está completamente lleno de gente insomnia en la que le pasan siempre cosas terribles hay incluso un capítulo de Barrio Sésamo en el que Epi despierta Blas todo el rato porque no se puede dormir claro porque el capitalismo de alguna forma deshacía nuestra naturaleza exigiéndonos que nos desmayemos exactamente a la misma hora y nos levantemos exactamente a la misma hora y permanezcamos en coma durante ocho horas para estar a tiempo listos y bien dispuestos por eso es algo tan loco tan delirante que está completamente ausente en la literatura clásica donde la gente bueno pues si duerme mal se echa una siesta ya está no es ningún drama no pasa nada y de hecho bueno si tenéis hijos sabéis lo enormemente difícil que es domesticar a los críos para que sean así y hay de hecho varios bestsellers que recomiendan técnicas conductistas de modificación de la conducta para conseguir tomar a los niños pequeños porque es realmente complicado este nivel de domesticación del sueño y en ese sentido me parece muy interesante utilizar distintas ficciones para contraponerlas a las a las ficciones que dominan nuestra vida no pensando que son realidad sino ayudándonos a pensar alternativas a todo este mundo lisérgico que nos rodea y eso es lo que he hecho en ese libro de que no he hablado nada pero lo menciono ahora al final usar unos cuantos libros que a mí me han interesado a lo largo de mi vida no para reflejar la realidad o para denunciarla sino porque pienso que tienen cierta capacidad para hacerla saltar por los aires y también me parecía y con esto ya termino que algo de eso se corresponde con cosas que nos han estado ocurriendo en los últimos años el modo en que nos hemos ido a dar cuenta de que aquello que nos decían que si aprendíamos mucho inglés y estudiamos mucho y nos quejábamos poco y comprábamos en el corte inglés pues que todo aquello iba a salir bien todo aquello era nuestra vida y que todo iba a salir bien y yo creo que nos hemos dado cuenta de que eso era efectivamente una mentira monstruosa a la que de ningún modo deberíamos querer volver estamos viviendo un momento de cierto pesimismo sobre todo en el último año los últimos dos años pero me parece que es importante rebelarnos contra esa sensación y hacerlo efectivamente cuestionando ese discurso de que esto es todo lo que hay revelarnos frente a esa gente que nos dice que tenemos que resignarnos a esta ridícula carrera de Lemmings cada vez más empobrecidos cada vez más enfadados con una vida cada vez más degradada y a mí para eso me han servido algunos libros y esos son los que son los que he usado en este libro y nada más pues muchas gracias por escucharme Si tenéis alguna cuestión o alguna cosita que plantear ahora adelante Si no tiene nada porque tiene nada que ver con esto que he contado una excusa para juntarnos hoy y hablar de lo que os apetezca Es complicado Puedo decir yo una cosa que no me acuerdo que hay aquí ahora a la librería o sea yo estaba un poco incómodo aquí porque estoy así mirando de frente y veo a los que están detrás entonces a lo mejor el formato de audición podía ser diferente es decir tipo parlamento inglés no porque sea inglés sino porque están la gente de aquí y la gente de aquí y en todo esto nos vemos Sí como el espacio luego le seguimos construyendo todavía como una sugerencia para la hora pero bueno es suficiente desde luego de escuchar al ponente ¿no? ¿Alguna cosita? Bueno gracias César estos comentarios tan sugerentes y tan reflexantes en este año que son 200 de nacimiento de Marx y 200 también de nacimiento de Frankistán ¿no? Sí que vale para tu cuento y por esos cuentos que nos has dicho de los escándalos de Diesel y tal si viajáis una anécdota también que tiene que ver con esto si viajáis a Skokie la capital de Macedonia os sorprenderá ver que hay autobuses a Cordeón que son los autobuses del tiempo de Tito porque el servicio municipal de transporte de Skokie encargó hace 6 años autobuses imperiales a China y de los 380 que constituían la flota 150 se han estropeado mantenerlos puestos a un general y han tenido que recurrir a los viejos autobuses de 1989 un poco recuperando como los tranvías que siguen circulando en Sarajevo que es tiempo de Tito y que se me ha dado la atención bueno esto por la anécdota para el final que un poco la pregunta con relación al último que has comentado sobre el pesimismo y sobre cómo revelarse cómo revelarse en primer lugar contra el conocimiento experto porque claro es una esta superstición este fetichismo liséptico que tú denuncias es el conocimiento ortodoso quiero decir tus compañeros y los míos de economía que por cierto es muy raro encontrar a los economistas en estos sitios alternativos de cambio climático y cosas o sea cómo esa superstición se ha instalado con esa apariencia de neutralidad política como si estuviera hablando en términos completamente técnicos igual que el tema de los algoritmos de la lucha de la tecnología que también ha citado yo creo que mientras no haya una impugnación al fondo epistémico de esta legitimación de estos economistas que además les ha salido gratis todo este desastre porque el mal social que han provocado es un mal enorme y que no se contabiliza es decir seguimos ciegos mirando a ese lado de esas ilusiones que nos muestran si quieren mi pregunta es qué hacemos con los expertos con esos que definen oficialmente la realidad y no solo la definen sino que además los políticos que son políticos abezados tienen que utilizar el lenguaje managerial la única manera de las reformas estructurales escuchamos siempre el mismo soniquete no solo hay ese conocimiento experto que es inexpugnable sino que la propia política ha sido abducida y el único criterio de validez para saber si un no sé qué todos los populismos de ahora pueden ser más o menos fascistas o no fascistas pero todos son neoliberales ¿sabes? entonces ¿cómo impugnamos ese conocimiento experto que está avalando esa superstición enorme de la que estamos colgados y que nos controla? es una pregunta excelente yo a veces digo parafraseando a Rubalcaba que el único comunicado que espero de las facultades de economía es el que no hace su disolución y creo que tienes toda la razón hay que pedirles que pidan perdón que pidan perdón yo a veces cuando debato con colegas de economía antes de seguir hablando pide perdón porque es increíble la cantidad de sufrimiento y la poca autocrítica que ha habido en ese sentido David Harvey también lo contaba con muchísimo gracejo Han que es un economista de origen coreano que da clase en Cambridge que es experto en desarrollo no es un economista marxista bastante ecléptico progresista pero bastante ecléptico pero contaba una cosa interesante la que yo nunca había reparado que es el poquísimo éxito empírico que han tenido digamos los economistas cuando han participado en los gobiernos en los últimos treinta o cuarenta años bueno han tenido mucho éxito empírico a la hora efectivamente de beneficiar a unas pocas élites pero bueno para hacer aquello que decían que iban a hacer generar prosperidad para el conjunto de la sociedad en eso han tenido un poquísimo éxito y lo que decía es que de hecho muchas veces las personas que más éxito habían tenido al frente sobre todo de carteras de economía eran expertos provenientes de otros ámbitos médicos abogados gente de todo tipo en cambio cuando se daban carteras de economía a economía de expertos tendían a haber resultado mucho peor ya de un tipo poco sospechoso de radicalismo pero muy autocrítico con su con su profesión yo creo que la forma de romper eso a lo mejor es copiar lo que ellos hicieron realmente el asalto a las facultades de economía fue eso fue un asalto premeditado y muy bien orquestado las facultades de economía no eran así ni los gobiernos ni los ministerios de economía eran así fue un proyecto un proyecto exitoso de gente que todavía a finales de los años 60 tanto las instituciones económicas como en la academia ocupaba espacios marginales teóricamente yo creo que los neoliberales todavía a finales de los años 60 eran escuelas muy marginales pero que efectivamente diseñaron una estrategia de largo recorrido para acantonarse en ciertos en ciertos espacios espacios discursivos espacios mediáticos y fue una estrategia muy exitosa muy exitosa así que necesitamos algo parecido yo creo y eso es complicado porque exige una labor a veces muy ingrata yo a veces digo en broma que necesitamos más economistas del Estado y abogados del Estado y menos gente como yo dando charlas o si y necesitamos más gente en esas labores muy grises que fue una de las claves yo creo de ese asalto que ha conseguido realmente es muy impresionante como en las facultades de economía y todas sus instituciones satélites hay un solo hay una sola voz solo una voz teórica y es muy impresionante por ejemplo en la Comisión Europea yo en alguna temporada me dediqué a por cuestiones que no vienen al caso a leer bastantes documentos de la Comisión Europea y lo increíble ideológicos que son esos documentos o sea los preámbulos de cada ley de cada propuesta son increíblemente están increíblemente ideologizados digamos es un éxito propagandístico inmenso el tener una especie de ejército de funcionarios por todos los estados por las instituciones internacionales completamente convencidos de que eso es lo único que puede haber es un éxito increíble yo creo que tenemos que ser capaces de contrarreplicar esa estrategia o sea no creo que haya otra alternativa o sea con el poder de la verdad desde luego no no soy seguro que no no sé si hay una cuestión más ahí al fondo hay otro valiente bueno quizás es un poco lo que ha respondido a la pregunta anterior pero con otro matiz la publicación que presentas que se llama Capitalismo Caraya ¿no? es así sí es así ¿no? está en contraposición con lo que todo que puede soy oficial oficial digamos así en oficial y en prensa es decir lo que hoy en día la mayoría entiende como una bendición es el capitalismo y los hechos es que nos llevan un desastre y entonces la pregunta que te hago en ese contexto es digamos comentaste antes que visitamos la facultad de economía y estas cosas ¿dónde están los choques digamos entre lo que tú planteas y lo que ellos defiendan? porque en general hay una aquí hay una frase mágica que es crecimiento que suba el producto interior o bruto igual la que se van fabricando bombas que que sea cualquier otro elemento que haga crecer el producto interior o bruto y entonces esas contradicciones eso digamos en tu libro lo contrastas y es algo en ese sentido sí bueno el libro es básicamente una historia del capitalismo a través de distintos textos literarios pero más allá de eso me parece muy interesante lo que has planteado esa idea bueno la mayor parte de la gente cree que el capitalismo es una bendición yo no estoy muy seguro de eso la verdad es que no estoy muy seguro de eso porque cuando se hacen encuestas sobre todo en países como el nuestro acerca de qué opinión tiene la gente sobre el mercado algo que llama mucho la atención es que en España la gente no tiene muy buena opinión del mercado o sea cuando preguntes a la gente si cree que el mercado es la vía adecuada para solucionar los problemas sociales y políticos un porcentaje enorme el 70% responde que no responde que no eso a los de pues yo que sé de la economía es que nuestro país está al borde del comunismo yo no soy tan optimista pero sí que es un rayo de esperanza porque curiosamente somos uno de los tres países del mundo junto con Japón y Grecia que más desconfía del mercado a la hora de solucionar esos problemas así que yo no diría que vivamos con tanto entusiasmo el capitalismo yo creo que más bien es que se nos ha metido en los huesos y se nos ha metido en los huesos a través del consumismo hemos convertido el consumo en una forma de vida y no sabemos pensar de otra manera y por eso también me parece interesante la segunda parte de tu intervención a lo mejor para salir de ahí hay que localizar esos puntos de fricción porque efectivamente el consumismo es muy goloso es muy difícil salirte de ahí pero hay momentos en los que sí que hay hay momentos de choque no con mis compañeros de la facultad de economía que la mayor parte esos sí que viven como si se hubiesen tomado un tripi en un mundo lisérgico pero yo creo que en nuestras vidas sí que hay esos momentos en los que te das cuenta de que eso que nos contaron que no puede ser y muchos tienen que ver con el cuidado de la vida por ejemplo yo es algo que veo cuando tuve hijos lo vi mucho a mi alrededor mucha gente que a lo mejor de joven pensaba que la precariedad vivir un poco a salto de mata en pisos compartidos era casi hasta divertido en cierto momento te vas apañando vas a sitios de las cervezas muy baratas te cuelas en un concierto pero claro cuando tienes hijos eso se desmorona cuando tienes que cuidar de un padre enfermo porque te das cuenta que es una vida es una mierda es una vida que te impide cuidar de tus hijos o que te impide tener hijos y que esa vida es una mierda y que no hay ficción consumista que la sostenga así que un punto de ficción muy importante es eso el cuidado de la vida y otro lo has señalado tú también tiene que ver con la crisis ecosocial ese es un límite material absoluto absoluto te puedo contar las milongas que quieras sobre el crecimiento sobre el PIB pero hay un límite absoluto que es que este planeta que es el único que tenemos no da más de sí y ese es un límite completamente irrepasable hacia el que nos dirigimos como Lemmings hacia el precipicio a una velocidad alarmante así que yo creo que esos dos son los puntos de fricción que a poco que rascas un poco la gente empieza a darles vueltas y son puntos de fricción que yo creo que tienen mucha potencialidad el primero el que tiene que ver con la vida lo vimos el año pasado durante la huelga feminista es uno de los puntos para mí esenciales de todo lo que pasó no el único por supuesto de una de las cosas importantes y yo creo que vamos a ver pronto también movilizaciones importantes relacionadas con la crisis ecosocial cada vez hay más gente que se da cuenta también de que esa vida es una mierda simplemente porque en este mundo no se puede vivir como nos dicen que debemos vivir me gustaría preguntar sobre pasándome un poco en el desconocimiento el proyecto económico que tenía el FAPIS para Grecia o para la Unión Europea como extensivo a ese plan diferente al capitalismo de la Unión Europea del Banco Central Europeo y demás vamos a ver tenía evidentemente tuvo un enfrentamiento brutal desapareció y Grecia entró en una dinámica en la dinámica que le han pedido y demás ese proyecto por alguien que lo conozca mejor tenía una proyección realista dentro de lo que vamos como un proyecto de cambio en la estructura económica más o menos sí yo creo que sí no es el único que ha habido desde finales de los 80 ha habido distintos proyectos más o menos neokeynesianos de izquierdas que han apostado por justamente eso convertir la Unión Europea en un proyecto de economía progresista social orientado al bienestar yo creo que la clave de todos esos proyectos es justamente la idea de que la Unión Europea en su conjunto es un actor económico y político lo suficientemente fuerte como para deshaciar el bueno pues el orden en el que vivimos ¿hasta qué límite deshaciarlo? bueno pues ese es otro es otro punto ¿no? pero que parte de la conciencia de que un país solo es muy complicado ¿no? que desarrolle un proyecto así lo vimos en España se vio en Grecia donde hubo directamente ¿no? un golpe de estado económico pero en cambio la Unión Europea en su conjunto tal vez si puede abordar ese proyecto porque es la primera economía del mundo y porque tiene también una institucionalidad política ¿no? ahora mismo repugnante es verdad ¿no? la Comisión Europea es un órgano completamente repugnante el Parlamento da de sí lo que da de sí pero que tal vez pueda ser la semilla ¿no? de una institucionalidad de un signo diferente ¿no? entonces yo creo que todo eso yo recuerdo me gusta muchísimo un economista se murió hace algunos años que se llamaba Peter Govan también era un neokeinesiano de izquierda y que justamente hacía esa apuesta ¿no? es muy difícil que un estado en solitario aborde eso pero en su conjunto sí en su conjunto sí y a mí me parece que es una claro de este tipo de iniciativas de proyectos y demás porque aparentemente él estuvo se fue o no se fue pero vamos ahí pero no ha habido un eco de grupo económico que de alguna forma avale no porque porque en el ADN de la Unión Europea realmente es muy complicado ¿no? alterar eso por una parte general por su propia sustura ¿no? una enorme desconfianza entre la gente ¿no? o sea yo mismo es que vas a Bruselas ves lo que hay es que estuve hace poco me invitaron al Parlamento Europeo y estaba bueno un parlamentario me enseñaba una plaza que hay justo fuera del Parlamento Europeo y me dije mira aquí los jueves hay una especie de fiesta una especie de rave de lobistas de lobistas ¿no? donde salen los funcionarios de la Unión Europea a tomarse cañas una especie de terrazas que ponen ¿no? y llegan los lobistas a invitarles ¿no? es una especie de rave anarcoliberal ¿no? o sea es ese nivel de degradación de las instituciones europeas entonces es verdad ¿no? o sea confiar en eso como solución a nuestros males es difícil ¿no? pero yo creo que también hay que darle ¿no? con cierta generosidad una un poco de cancha ¿no? a ese proyecto porque a escala nacional es muy complicado efectivamente claro vamos a citar a Mar con aquello que decía de que los filósofos han interpretado la historia pero que se trata de transformarla ¿qué propuestas tienes tú para la transformación? porque más allá de los ámbitos académicos evidentemente que eso es muy complicado no es muy difícil es decir si no hay fuerzas materiales que en definitiva soporten esos cambios pues eso no no sabía ¿qué propuestas harías tú así hago la pluma y máxime con los monstruos que tenemos a la vuelta en la esquina? bueno yo últimamente más que o solo en hacer propuestas estoy muy comprometido lo hablábamos antes con el intentar criticar lo menos posible las propuestas de los demás ¿no? porque yo creo que también es importante ¿no? no por varios motivos uno yo he echado mucho de menos en este último ciclo político más generosidad ¿no? o sea yo creo que no tenemos ni idea ¿no? de cuáles son efectivamente las propuestas hay muchas propuestas sobre la mesa o distintas dinámicas ¿no? algunas muy enfrentadas entre sí y yo he echado mucho de menos un poco más de generosidad con las que no estaba de acuerdo o tal entonces una autocrítica que yo me hago y con lo que estoy muy comprometido últimamente ¿no? yo creo que no estamos muy seguros si el cambio va a ir por las instituciones políticas tradicionales por la economía cooperativa yo creo que hay distintos proyectos en juego y que haríamos bien en tener cierta modestia y cierta generosidad para respetar ¿no? su recorrido yo creo que las hay algunas propuestas que podemos sencillamente rescatar del pasado ¿no? y es muy importante escarbar un poco en el pasado para conocerlas ¿no? por ejemplo es muy interesante tenemos una imagen por ejemplo muy distorsionada a veces de la socialdemocracia nórdica con una especie de infierno burocrático ¿no? completamente controlado por el Estado donde efectivamente el peaje a pagar por ese proyecto era el enriquecimiento de las élites eso es una parte hay algo de verdad en eso pero también hubo intentos de salida a la crisis del proyecto socialdemócrata todavía a principios de los años 70 que creían que era posible convertir esos países en repúblicas socialistas comprando literalmente el capital privado por parte del sector público o sea hay proyectos en el pasado que desde el punto de vista contemporáneo resultan pues eso ¿no? pues completamente utópicos o muy radicales pero que se llegaron a discutir con muchísima seriedad por gente muy respetable ¿no? pero hay incluso propuestas muy modestas muy muy modestas desde el punto de vista pasado como sencillamente que los ricos empiecen a pagar o las empresas empiecen a pagar impuestos ¿no? pues hasta no hace tanto resultaban razonables ¿no? yo creo que hay ya digo ¿no? un montón de elementos que rescatar del pasado que tienen que ver pues eso con empresas públicas con un sistema fiscal un poco más razonable y luego hay efectivamente situaciones nuevas que exigen proyectos nuevos ¿no? pues por ejemplo nos enfrentamos a problemas medioambientales que de los que no éramos conscientes en el pasado sí existían pero no éramos conscientes que exigen soluciones completamente novedosas ¿no? todo eso implica un encaje de bolillos extremadamente delicado ¿no? y que a mí me cuesta mucho resumir en un puñado de propuestas desconfío mucho por ejemplo de la gente que lo apuesta todo por la renta básica por ejemplo muchísimo o que lo apuesta todo al cooperativismo o que lo apuesta todo a la intervención estatal o sea desconfío mucho de eso yo creo que los grandes procesos de avance emancipatorio fueron más bien lo contrario o sea fueron bueno pues un poco desde una cierta apuesta ¿no? por esos procesos de avance social esos procesos profundamente implicados de igualitarismo bueno pues una exploración contingente de las distintas alternativas que había sobre la mesa y por eso vuelvo a lo que decía al principio me parece muy importante conservar un elenco amplio ¿no? de alternativas sobre la mesa con generosidad yo creo que el repertorio que tenemos es grande de verdad por ejemplo en este país tenemos algunas de las mayores experiencias cooperativistas del mundo aunque se nos olvide ¿no? la cooperativa Mondragón es una de las mayores experiencias cooperativistas del mundo y hay muchísimo que aprender ahí hay muchísimo que aprender de la economía social y solidaria yo no lo veo tan complicado curiosamente desde el lado de las propuestas sé que parece que siempre lo que se dice no, yo no tengo nada que proponer no sé se me ocurren bastantes propuestas en casi cualquier ámbito que se nos ocurra ¿no? lo complicado es más bien los obstáculos políticos ¿no? que los adversarios a los que nos enfrentamos son realmente poderosos ¿no? a mí eso me preocupa bastante más pero los tratados estos comerciales transnacionales al margen prácticamente de los gobiernos y demás que se saltan y que someten de alguna cosa ¿no es un inconveniente al que no al que no llegamos? y que de alguna forma destruyen un poco esas posibilidades que realmente existen en el margen claro pero eso es lo que tú señalabas ¿no? efectivamente pero esos tratados se firman y se desfirman y se rompen lo que pasa que lo que no lo puede romper es un único país efectivamente ¿no? no puede romper un único país eso justamente pero en Europa estamos yo creo mejor aunque parezca mentira ¿no? mejor posicionados para afrontar ese desafío de lo que estuvo América Latina a inicios del 2000 en América Latina también ¿no? se hizo un esfuerzo en cierto momento por romper esa situación de subordinación ¿no? a un orden internacional monstruoso en Europa estamos mejor sencillamente porque tenemos esa semilla de institucionalidad que tal vez podamos dar la vuelta ¿no? tenemos un parlamento asqueroso pero tenemos un parlamento tenemos una comisión repugnante pero tenemos una comisión o sea una legislación continental o sea existe eso ya ¿no? a lo que tal vez se le puede dar la vuelta una cierta conciencia continental así que yo creo que eso desde luego que es dificilísimo pero sabemos cómo se puede hacer o sea no es inimaginable ¿no? en cambio tenemos otros problemas que es mucho más complicado pensar cómo hacerlo ¿no? la crisis ecológica revertir eso implica cambios en las formas de vida que sí requieren ¿no? procesos de reimaginar nuestras vidas muchísimo más complejos romper los tratados internacionales eso va a estar con decirlo ¿no? o sea ya está o sea eso se puede hacer mañana o sea cambiar de vida eso ¿no? no quiere decir o sea compáralo romper un tratado internacional con subvertir ¿no? la distopía esta del transporte privado en coche o sea eso es muchísimo más difícil ¿no? porque hay que cambiar todas nuestras ciudades todas nuestras formas de ¿no? de movernos de un lugar a otro eso me parece mucho más difícil en fondo romper un tratado basta con decirlo que está roto ya todas estas propuestas que estamos viendo no tienen que pasar primero por hacer crack este capitalismo canalla o este neoliberalismo agresivo que hay ¿no? hasta el punto de que hemos interiorizado la deshumanización que es noticias salvadas vidas en la mar o sea primero yo creo que igual lo que estamos inmersos es una gran crisis de valores morales y echándote un cable imagino que se puede salir ahí desde las humanidades solamente yo creo no sé cómo lo es bueno pues evidentemente uno de los procesos que siempre se da en las dinámicas de mercantilización ¿no? es un poco esa esa pérdida de cierto tipo de referentes éticos eso ha pasado ha pasado muchas veces ¿no? pero bueno también es es verdad lo contrario también es verdad lo contrario que yo creo que en la última década hemos aprendido a hablar de otra manera ¿no? y han reaparecido valores que pensábamos olvidados y palabras que habían perdido completamente el sentido han adquirido otro diferente ¿no? de repente democracia es una palabra que hemos empezado a usar ¿no? de una manera completamente diferente a como se usaba hace hace 10 años ¿no? yo creo que ha habido solidaridad ¿no? y ha habido procesos efectivamente de encanallamiento muy rápido y el último año estamos viendo eso desgraciadamente ¿no? como avanza por ahí por el lado malo de la historia pero también hemos visto lo contrario hemos visto cosas que yo no pensé que iban a ver en este en este país así que no sé los valores morales se degradan muy rápido pero también se reconstituyen rápido yo el problema para mí no es tanto esos valores que yo veo a veces mucho claro y mucho oscuro de esos lados sino como se articulan colectivamente y eso es más complicado ¿verdad? porque yo a veces veo gente muy generosa muy solidaria con muchas ganas de hacer cosas pero lo complicado es juntarla toda para que para que consiga hacerlas y que esas cosas sean importantes porque una cosa que hace muy rápido y muy bien el mercado es justamente destruir esos esos vínculos sociales organizados no esos que emergen de repente en un momentito y son muy explosivos pero muy fugaces sino los que duran ¿no? y son capaces de cambiar las cosas en largo plazo los destruye a toda velocidad en cambio reconstruirlos es muy complicado antes decía que somos una sociedad que desconfía mucho del mercado y eso para mí es un rayo de luz y me da esperanza pero también somos una sociedad por ejemplo con tasas de asociacionismo ridículas con tasas de sindicación ridículas y eso en cambio me preocupa muchísimo porque reconstruir eso eso es muy lento muy muy lento así que el problema a veces no es tanto ¿cuáles son los valores morales? yo no soy tan pesimista respecto a esos valores morales sino como encajan esos valores morales como engranan esos valores morales ¿no? en dinámicas colectivas organizativas capaces de cambiar las cosas eso es para mí la clave y no estoy muy seguro de que las humanidades sean de mucha ayuda y desgraciadamente en esa línea yo no sé hasta qué punto tú ves el problema en la construcción de los yoes que se construyen hoy día citaría a tu padre ¿no? el tema de las miserias íntimas o miserias sociales citaría a tu compañera por lo de dónde está mi tribu para mí el problema no es tanto como dices esa pérdida de valores como el tipo de construcción de yo que se está dando como dice el coreano me parece creo que es el mismo el filósofo no sé si ser economista o filósofo o este coreano son dos es que tienen el mismo apellido bueno el alemán es coreano que dice que han hecho de nosotros un producto cada uno de nosotros un producto de nuestra propia explotación o sea nos han convertido en un tipo muy concreto de yo consumidor por medio de pues una serie de cualificaciones que hacen muy difícil como tú dices eso otro que se dé incluso tener hijos como estamos viendo y que la gente como tú dices cuando has tenido hijos se apoye ¿dónde están esas tribus en las que apoyarse? y se empieza a hablar de ciertos flecos de colectivos para ancianos y para hacer las cosas de otra manera es desde el egoísmo o sea perdón no es que seas del egoísmo es desde la duda están siendo egoístas cuidándose o realmente están entendiendo cuánto dependería de esa solidaridad y solo en última instancia ahora que voy a ser viejo coño ahora quiero la comuna de los viejos sí estoy muy de acuerdo sí sí hasta qué punto la ves realmente conflictiva porque lo es tan como hoy desde pequeños claro se va induciendo a ello claro o sea porque el problema para mí efectivamente estoy muy de acuerdo es que a esa situación no se puede salir a través de una reforma del yo o sea el problema es que no es un proceso de reforma moral que me diga voy a ser mejor persona más bueno más solidario o no solo no solo eso yo siempre pongo el mismo ejemplo yo doy clase soy muy pesado con esto pero es que me parece muy ilustrativo doy clase en trabajo social en la facultad de trabajo social a veces donde doy clase a gente muy generosa realmente con su tiempo y con su esfuerzo es gente que desde antes de llegar a la universidad colaboran casi siempre en unos NG en toda clase de colectivos pero tienen una autopercepción de su propio de su propio trabajo como tú decías en términos de egoísmo dice no bueno es que esto que hago a mí me da más de lo que de lo que doy y yo a veces respondo pero a ver ¿dónde pasaste las vacaciones tú este verano? pues yo cuidando ancianos con Alzheimer no sé dónde pero bueno tú te das cuenta que yo cambio lo pasé en la playa entonces siguiendo esa lógica tuya bueno oye tú vas a donde más lo que más te aporta a mí me aporta la playa a ti cuidar ancianos oye los dos lo mismo es una lógica muy retorcida es muy retorcida primero porque nos iguala situaciones que no tienen nada que ver pero aparte porque te impide el exigir de alguna forma que todo el mundo ayude en causas que merecen ser apoyadas impide universalizar justamente esas exigencias y tiene mucho que ver con eso que señalabas lo que pasa que de ahí es muy difícil salir a través justamente de una construcción del yo diferente a mí me parece que claro que eso tiene que ver con justamente toda esa destrucción de instituciones de todo tipo instituciones sociales desde las familias tensas los círculos de afinidad pero también instituciones culturales políticas de todo tipo si el capitalismo contemporáneo es algo es anti-institucional odia las instituciones y reconstruir todo ese tejido institucional es extremadamente lento y extremadamente complejo porque está lleno de claroscuros hay un montón de instituciones horrorosas que es genial que hayan desaparecido y es muy lento es un proceso lentísimo y que muy complicado te quería preguntar ¿qué papel consideras que tendría que tener el mercado en un proyecto de la izquierda y si ese mercado es a través de la necesidad de virtud es decir como hay mercado pues bueno aceptamos lo que hay o realmente tú consideras que en un modelo ideal de sociedad como la queramos llamar tendría que tener un papel relevante no sé si me explico perfectamente y me alegra mucho que me hagas esa pregunta pues es algo que yo creo a veces genera mucha confusión el capitalismo y el mercado son dos cosas muy diferentes el mercado ha existido en casi todas las sociedades que conocemos lo que pasa es que casi todas las sociedades que conocemos le han otorgado un lugar muy delimitado y casi siempre marginal y yo creo que es muy difícil imaginar una sociedad compleja sin mercado de hecho hay un libro muy bonito de Emilio Santiago Muño que se llama Opción Cero donde habla de cómo en Cuba en el periodo especial tuvieron que afrontar un cambio rapidísimo de adaptación ecológica a un modelo donde de repente dejó prácticamente en un par de años de haber energías fósiles disponibles y los cambios que tuvieron que afrontar en todos los niveles de la sociedad y cómo fue hasta cierto punto un proyecto lleno de sufrimiento pero hasta cierto punto un proyecto exitoso y una de las conclusiones más interesantes y a veces un poco escandalosas que saca Muño es que algunos de los espacios que mejor se adaptaron a esa transformación fueron espacios semi-mercantilizados semi-mercantilizados cercanos a lo que llamaríamos economía social y solidaria en nuestro contexto donde había incentivos semi-mercantiles a la innovación individual donde no todo estaba dominado por la burocracia estatal y es muy interesante porque yo creo que estaría bien pensar no regalar la idea de mercado al capitalismo no regalar la idea de mercado al capitalismo el mercado puede ser muy distinta yo creo que lo que sigue es verdad y es un aprendizaje que deberíamos obtener de sociedades anteriores a la capitalista es que el mercado es un arma peligrosa es una herramienta social peligrosa que tiene que estar extremadamente controlada y limitada igual que las competiciones deportivas por ejemplo y otros muchos espacios que confinamos a ciertos momentos o a ciertas diámicas sociales pero creo que no deberíamos regalar el mercado al capitalismo en efecto ¿hay alguna cosita más? y al fondo para no ser etnocenticos a mí un tema que me interesa bastante es el de China porque me parece que está lleno de paradojas un país comunista dictatorial el partido comunista controla absolutamente el poder político a la vez creo que un país enterando el capitalismo de una manera bastante evidente quizá un capitalismo un poco encalzado a través del poder estatal pero bueno allí los millonarios chinos y demás en fin son personajes ejemplares ha supuesto proceso progreso esta incorporación de China al capitalismo vamos a decir mucho para la gente no diría que para todos pero bueno bastante gente ha prosperado ha salido de una pobreza extrema como la que podía haber antes va a ser la economía más importante del futuro uno de cuatro de cada cuatro habitantes de este planeta son chinos no sé ¿cómo se lee todo esto desde ese ejemplo tan tan exótico entre comillas de China? sí justo el otro día me estaba acordando que hablaba con un amigo de un autor que se llama Giovanni Arrigui de la escuela de Manuel Wallerstein que a principios de sí a principios de los 90 pronosticaba precisamente el ascenso de economías vinculadas con al sudeste asiático en general lo concretaba en China pero realmente se rieron mucho de él en su momento yo recuerdo con la crisis de 2000 de las.com recibió unas críticas enormes su modelo porque es un modelo es un modelo de desplazamiento geográfico donde explica cómo el centro de la economía capitalista se va desplazando geográficamente a lo largo de la historia de los Países Bajos a Inglaterra después de Estados Unidos y cómo a través de una dinámica económica compleja se va deteriorando sufriendo un proceso de financiarización las economías eso implica un desplazamiento geográfico a otros centros más pedoriosos y él decía no y eso está pasando Estados Unidos está perdiendo ese peso como siempre las potencias económicas en su fase de decadencia tratan de contrarrestar esa decadencia a través de la intervención militar más agresivas militarmente para contrarrestar esa pérdida de potencia económica pero eso es un síntoma de esa decadencia y me acordaba porque acertó absolutamente en ese desplazamiento desde ese punto de vista estaríamos como viviendo un ciclo más de esa dinámica de capitalismo histórico de largo recorrido con un desplazamiento más donde lo que se ve justamente como frente a esas fantasías que vinculan capitalismo a libertad y a libertad individual se ve que en realidad es bastante más eficaz una dictadura para fomentar un capitalismo o una transición ordenada al capitalismo que cualquier clase de proceso de ilustración y estado de derecho es lo que hemos visto en China que un proceso de acumulación originaria mucho más potente y a una escala desconocida para Occidente y mucho más rápido del que puede haber sido posible en Occidente a través de eso de una dictadura muy férrea lo que pasa es que la diferencia esencial que es de lo que no habla Arrigui es que yo creo que este desplazamiento se enfrenta a límites ecológicos completamente insalvables o sea el capitalismo contemporáneo tiene una característica diferencial respecto al de hace no tanto tiempo apenas un siglo que es que los límites ya no son geográficos como en la época del imperialismo no es simplemente que se haya acabado geográficamente en el globo sino que está acabando materialmente materialmente todo el lío este de los diésel como sabéis es toda una gran farsa sencillamente es que se acaba el combustible los combustibles fósiles necesarios para alimentar los diésel y sobre todo se acaban los materiales necesarios para continuar con estos ritmos de crecimiento y consumo y ese es un límite objetivo material al que se enfrenta esta nueva fase que efectivamente como bien apuntas tendrá que ver con China y con el poder que consiga desarrollar China en este escenario y eso es también muy preocupante porque normalmente esas limitaciones dan lugar a caos básicamente o a salidas ordenadas por el lado bueno de la historia a través de procesos emancipatorios o a procesos muy feos muy caóticos si queréis bueno vamos terminando podemos como siempre quedarnos un ratito por aquí conversando y nada yo los anuncios de aquí que mañana tenemos una actividad con Olivia Carvallar que ha escrito un libro sobre bueno memoria y víctimas e impunidad en la transición ocho casos que ha documentado ella como periodista y os invitamos a todas para que vengáis mañana y podamos conversar y hablar sobre ello y el libro de César Capitalismo Canalla pues no ha llegado a tiempo tenemos un par de ejemplares hoy aquí pero que podéis reservarlo por supuesto porque van a llegar y os avisamos en cuanto esté sí que hay algunos ejemplares de sociofobia y de en bruto que os animamos también a que leáis y los bienes comunes también podemos pedirlos sin ningún problema y os garantizo además que no hemos ahora profundizado mucho en el tema pero que vale la pena también pensarlo como esas alternativas posibles para esos procesos emancipatorios y nada muchísimas gracias César por venir y muchísimas gracias a todas por ponernos a pensar en común muchas gracias aplausos 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 aplausos